Hola amigos, soy Erof39 y en este vídeo vamos a ver un tutorial, vamos a seguir un tutorial sobre cómo grabar nuestro escritorio con el famoso FMPEG desde el terminal en Ubuntu 13.04. Dice que en esta ocasión nos va a mostrar una forma de grabar nuestro escritorio Linux de forma sencilla con el famoso conversor FMPEG, el cual también es capaz de capturar el audio y usarlo por ejemplo para hacer nuestros videotutoriales sin más rodeos. Antes que nada tenemos que instalar FMPEG en nuestro Ubuntu y para instalarlo, pues ni más ni menos, que sudo apt-get install ffmpeg. Contraseña Desea continuar, sí Yo la verdad que lo he probado de muchas formas y la imagen siempre he conseguido grabarla, pero el audio no. No sé si es porque utilizo un micro USB, pero el caso es que el audio jamás he conseguido grabarlo de esta forma. Para grabar el escritorio con ffmpeg solo basta con ejecutar el siguiente comando. Vamos a probarlo. Ffmpeg-f-x11, grab-s-wxga-r-25, estos son los frames, guion-i, espacio 2.0.0. Esto siempre me lo he encontrado. Samec, esto creo que son los códex. Y luego virgulilla para que sea nuestro directorio personal. Virgulilla es el 4. En nuestra carpeta personal en formato mpg. A mí me da error. A mí me da error. Voy a copiarlo directamente. El comando, a ver si es que no lo he copiado bien. Ah, pues ahora se está grabando. Ahora se está grabando. Vamos a grabar, esto es una prueba. Para parar control Z. Y vamos a comprobar la grabación. A ver si ha tenido éxito. Archivos. Aquí hay un vídeo mpg. Ahora solo hace falta que haya salido bien. El audio. El audio no se me graba. Es lo que os digo. La imagen se graba, pero el audio no. Y la imagen no tiene mucha calidad. Bueno, tampoco le he puesto se pueden aumentar los frames por segundo. Yo creo que debe ser debido a que tengo el micro USB y por eso no se me graba. Pues según este tutorial el número después de R es la tasa de frames por segundo que queremos que se grabe y outmpg es el archivo de salida. Para grabar la... Para parar la grabación se presiona control C o Q en el terminal que lo ejecutaron. Ejecutando ese comando se va a generar un archivo llamado outmpg en el home. Lo que va después de la S es la resolución de la pantalla. VXGA es 1366 x 768. Se puede poner como ancho por alto por ejemplo 1024 x 768 800 x 600 y si no así. De esta forma se puede poner dependiendo de la pantalla que tengamos. Grabar con fmb Pues aquí viene un comando más completo vamos a copiarlo y vamos a probarlo. pegar este falla. Este a mi por lo menos me falla. El anterior no, pero este me falla. Este se supone que es más completo. Async sincroniza el audio con el vídeo. F-Alsa indica el tipo de audio. I-Plug señala el micrófono que estamos utilizando. Aquí es donde tendría yo que cambiar la configuración. Pixel FMT mejora de la resolución al escoger este pixel. Número de imágenes por segundo. R Esa es la resolución de mi pantalla. Y 0, 0 es la pantalla a grabar. 25.000 K es el bitrate salido de vídeo. Debemos recordar que lo más importante es modificar la resolución adecuada a nuestra pantalla porque de lo contrario no se grabará el escritorio completo y también es importante que para grabar el audio de nuestro micrófono usado usando Alsa debemos ejecutar el comando Alsa Mixer y pulsar F4 para ponerlo en modo captura. Recomendarlo dejarlo en 50% para evitar grabar ruidos de fondo. Se puede cambiar el formato cambiando la extensión OutMPG también se puede cambiar el code bitrate y demás solo mirar el manual de FM MPG MAN FF MPG Bueno pues vamos a ver el manual y con esto terminamos el vídeo. MAN FF MPG MPG Y aquí están todas las características y todas las opciones que tiene. Ya sabéis una forma fácil sin utilizar programas solo con el terminal de grabar tutoriales. Pues nada más hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.